No se tiene rastro de ellos, históricamente los asesinatos y las desapariciones son una herramienta para expandir el miedo. Sin embargo, esto no es suficiente para detener a los familiares de las víctimas en su búsqueda y conocer la verdad. Nuestro periodista Juan Camilo Alfonso tiene información de esta situación, los desaparecidos en nuestro país. Juan Camilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. El drama de los desaparecidos en Colombia. El territorio nacional ha estado plagado de violencia y criminalidad. Y una de las maneras en las que se ha manifestado es mediante la usurpación de la libertad de sus pobladores. En el siguiente informe les tendremos la voz de los expertos, pero sobre todo los testimonios de los familiares víctimas de este flagelo. Un país de silencio. El silencio de los que vieron y no dijeron. El silencio de los que se quedan pensando. El silencio de los que ya no están. Para los familiares de las víctimas de desaparición en Colombia hay muchas preguntas y pocas respuestas. No obstante, con el corazón en la mano y la esperanza sobre el hombro, estas personas cargan con el peso de la zozobra y la injusticia para seguir en su búsqueda. Ya empiezan las versiones, lo que les tocaba hacer, lo que les dijeron. Ya uno sufre aún más porque uno sabe que un niño de 15 años lo reclutan. José David Valencia fue secuestrado por el grupo Los Caparros cuando se dirigía con varios amigos a la costa atlántica del país para conocer el mar. No se sabe nada de él desde hace más de un año. Lastimosamente, las noticias sobre desaparición en Colombia son habituales. Existe todo un contexto de fondo el cual sustenta esta práctica. Yo creo que uno de los factores que está vinculado a este fenómeno de desaparición en Colombia es el conflicto armado interno, por supuesto. A diferencia de otros países de la región, Colombia ha tenido una guerra prolongada por más de 50 años y ahorita tenemos también una renovación de la violencia organizada en Colombia. Jason Steven es otro de los desaparecidos en Colombia. Este joven desapareció en el Valle del Cauca en 2015. Su familia no tiene información de su paradero. El día 30 de diciembre se puso el anuncio por OLX. El día 30 hicieron una llamada y él salió de su casa atendiendo a esa llamada a un comprador. Y desde aquí no vinimos a saber nada de Jason. Eso fue un 30 de diciembre del 2015. La pregunta que queda en el aire es ¿qué se está haciendo para contrarrestar ese flagelo? En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición del acuerdo de paz firmado en el 2016 por el Estado y las FARC, se crearon unas instituciones que tienen como misionalidad garantizar la no repetición, garantizar la reparación para las víctimas. Y dentro de esas medidas y esas instituciones se creó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Otras instituciones del sistema son la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. El registro único de víctimas da cuenta que hay 151.580 de ellas bajo la modalidad de desaparición forzada. También se reportó que los departamentos con mayor cantidad de víctimas son Antioquia, Meta y Valle del Cauca. Lamentablemente, los casos de violencia causada por el conflicto armado o los engaños no son las únicas causas de desaparición en Colombia. A veces, un simple descuido es el comienzo de una tragedia, como la historia de Glory Salgado, la madre de Eliana Andrés. Lo dejamos acostadito con el celular y ellos se fueron a las labores de ellos y yo seguí cocinando aproximadamente a unos 10 metros de mi bebé. Cuando ya volvimos, mi bebé ya no estaba, se me lo llevaron. La esperanza se convierte en cotidianidad. Se levanta con expectativa, se come con incertidumbre y se acuesta con tristeza. Pero no siempre tiene que ser así, porque mientras hay vida, hay resistencia. Como el caso de Jesús, un joven venezolano que terminó en las calles de Santa Marta. Sí, ese es Jesús. Ese es Jesús, señor. Y de verdad, bueno, lo más importante es que nosotros tenemos salud y vida. Dios es grande y Él es el que nos fortalece, ¿verdad? Aquí está Jesús. Jesús. Jesús, venga. Nunca se dieron por vencido y hoy podemos ver el reencuentro de una madre con su hijo. Pedirle a las personas que, por favor, entre más compartan, yo les agradecería infinitamente que se pongan esa mano en el corazón. Sí, es nuestro pequeño, es nuestro Jason Espíritu. Y esperamos algún día poderlo volver a ver y ver feliz, triunfante. Sí, le he pedido de corazón, compartan. Entre más se compartan, yo sé que va a llegar a esa persona que va a ser la llamada del millón. Hasta ahora, Colombia sigue siendo un país con el mayor número de personas que salieron de su casa y nunca más regresaron. Donde las familias también se convierten en víctimas de un delito que muchos expertos aseguran no debe existir. El silencio es ensordecedor para las familias, pero mientras hay vida, hay esperanza y una voz por escuchar. En mayor o menor medida, esta es una situación que nos afecta a cada uno de nosotros. Y les quiero dejar una frase que alguna vez alguien me dijo. Ninguna hoja de ningún árbol se cae sin el conocimiento de todo el árbol. Por el momento, esa es toda la información desde el Centro de Uribe.